¿Qué es la variante Omicron? Ella es dominante en ese país. Fauci, que también es el principal asesor médico del presidente estadounidense Joe Biden, explicó que las autoridades sanitarias están empezando a cambiar su mensaje en torno a las vacunas y también refuerzos contra el coronavirus, diciendo a la gente que se mantenga al día o actualizada en sus vacunas en lugar de hacer hincapié en el término totalmente vacunado.